Quiero cantar muy alto con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, soy un italiano Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo Yo no me olvido ni un solo momento De ese bellísimo país donde nací Y que siempre está en mi pensamiento Soy de esta Italia que ama a los artistas Tan pintoresca y tan colorista Con su poesía, con su amor, con sus canciones Y esas chicas que despiertan ilusiones Cuando despierto y digo buenos días Y yo de menos a esa Italia mía Buongiorno sí, soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero Soy un italiano, un italiano sincero Cuando la noche me dejaba en silencio Quiero cantar muy alto con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero Soy un italiano, un italiano sincero Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero Quiero cantar muy alto que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero Soy un italiano, un italiano sincero Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero Quiero cantar muy alto que lo oiga el mundo entero